Si tu amigo la verdad no cuesta tanto acostumbrarme a me quedar contigo que no me cojas de la mano ni me te invas a lo oído Si tu amigo la verdad no duele tanto sabe que ya no te necesito que lo único que he superado son estas ganas de follar contigo que no me cojas de la mano ni me cojas de la mano si pienso en lo que digo que voy contigo pero echo más de menos a mis amigos No sabes nada de mi y no lo necesito y quiero partirme el pecho con mis amigos Como te dije lo que quería no pido nada como a ti Todo me muero, todo me muero por vivir Como te dije lo que quería esto no puede más a mí Pero me muero, todo me muero por vivir Pero ya, como te va Si pienso en lo que digo no voy contigo pero echo más de menos a mis amigos No sabes nada de mi y no lo necesito y quiero partirme el pecho con mis amigos No sabes nada de mi y no lo necesito y quiero partirme el pecho con mis amigos No sabes nada de mi y no lo necesito